¡Ay, estoy harta de trabajar! ¿Estás harta de trabajar, María? Sí, estoy harta de trabajar también. Ya me quiero ir de aquí, de la casa, irme con Juan Pablo. ¡Ay, estás loca! Me tienes que ayudar con mi mamá y la casa. Nomás estás enojada porque tú tienes celos de mí, porque yo tengo novio y tú no. No tienes vergüenza de tener novio tan joven. Ay, ¿también quieres salir con él para vivir con él? Yo y mamá no lo soportamos. A mí no me importa si tu mamá no se lleva bien con él. Ana, ¿qué crees? Adivina. Juan Pablo me proponió matrimonio. Fuimos a una cena en un restaurante elegante y caro, y cuando estábamos comiendo, de repente vino un señor con diez rosas. Y Juan Pablo se paró y sacó un anillo y me proponió matrimonio y dije que sí. Sí. Era bien bonito. Me encantó. Tengo lo demás mañana. Voy a hacer comida. ¿Qué dijiste? ¿Te vas a casar? No, ¿por qué preguntas? Porque te oí en el teléfono con Ana. ¿Estás loca? Mamá, mamá, te tengo que decir algo que oí María diciendo por el teléfono. ¿Qué, hija? Que Juan Pablo le proponió matrimonio y se van a casar. Es mentira, ¿verdad? No, mami. Está loca esa niña. Solo tiene 16 años y ya se quiere casar y ni sale a lavarse su propia rota. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decir que ella está muy joven para casarse y que está haciendo una mala decisión. Yo le estoy diciendo que era una mala decisión, pero no me hizo caso. Pues las dos vamos a hablar con ella y decirle que es una mala decisión. ¿Es cierto lo que me está diciendo tu hermana María? ¿De qué estaba hablando? De lo que tú y Ana no estaban hablando por teléfono. ¿Qué te vas a casar con Juan Pablo? No me vayas a mentir, María. Sí, es cierto. Estás muy joven para casarte. ¿Le hubieras hecho caso a tu hermana cuando te dijo que era una mala idea? Yo pienso que es una buena idea casarme con Juan Pablo. Mi hija, ni sabes por qué lo amas. Si ya te quieres casar, es muy pronto. Tienes que apreciar lo que tienes ahorita con nosotros. Somos una familia feliz y a lo mejor en el futuro tendrás una familia propia y casarte. Pero ahorita eres mi niña pequeña y te quiero tener aquí conmigo lo más tiempo que pueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!